Una voz que canta con sentimiento Y ahora más que nunca Con el apoyo de todo el Perú ¡Avanza, avanza, avanza! Llegando todos los corazones peruanos ¡Aví está! ¡La increíble de su corazón! ¡Dorita Castillo! ¡Artista exclusiva! ¡De la radio con producciones internacional! ¡Ese sentimiento, ese sentimiento! ¡Ese sentimiento! ¡Qué fácil es enamorarse y difícil de olvidar Por un lindo sobreñito estoy perdiendo la memoria ¡Qué fácil es enamorarse y difícil de olvidar! Por un lindo sobreñito estoy perdiendo la memoria ¡Eso sí! ¡No sé qué hacer, no sé qué hacer! ¡Quiero olvidar, quiero olvidar sus falsas promesas ¡Quiero olvidar! ¡Ay, dorita, dorita! ¡Ay, dorita, dorita! Sufro por sus traiciones, Junior Sus engaños, sus falsas promesas Lastimaron mi corazón ¡Pero comprende! ¡Qué amor es sombra de gratidad! Tú has dejado huella en mi vida Y es muy difícil de borrar el mundo Ha pasado mucho tiempo Y no he dejado de amarte Tú has dejado huella en mi vida Y es muy difícil de borrar el mundo Ha pasado mucho tiempo Y no he dejado de amarte No sé qué hacer, no sé qué hacer Estoy loca por él, no sé qué hacer Quiero olvidar, quiero olvidar Sus falsas promesas, quiero olvidar No sé qué hacer, no sé qué hacer Estoy loca por él, no sé qué hacer Quiero olvidar, quiero olvidar Sus falsas promesas, quiero olvidar Tanto te quises oreñito Y sin embargo me haces llorar No sé por qué, no sé por qué Mi cruel destino me hace sufrir Tanto te quises oreñito Y sin embargo me haces llorar No sé por qué, no sé por qué Mi cruel destino me hace sufrir ¡Qué bonito se siente! ¡La alegría total! ¡Sí o no! ¡Luisa Rodríguez! ¡Mirian! ¡Y Santos Benítez! ¡Y el brujillo de la libertad! ¡Muévete así, así! ¡Muévete así, así! ¡Muévete así, así! Una vueltacita y otra vueltecita Una vueltacita y otra vueltecita Una vueltacita y otra vueltecita Y con la brochilla total ¡Terrónico Producciones Internacional! ¡Todo el Perú! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba!